La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca detectó dos nuevos casos más de chagas en el municipio de Arauquita. Los funcionarios de enfermedades transmitidas por Vectores ETB realizan un barrido donde se detectaron los casos para verificar si existen más. El Ministerio de Salud y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca lograron en las últimas horas detectar dos casos más de chagas en el municipio de Arauquita. Bueno, en un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca con sus distintas dependencias, así como la alcaldía de Arauquita, logramos identificar dos casos más para un total de tres casos, tres hombres, trabajadores de la zona rural del municipio de Arauquita y se definió la fuente de infección como por vía oral. Eso quiere decir que fue a través de la ingesta de un alimento contaminado con la forma del parásito tripanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chávez. El jefe de la Oficina de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Unidad de Salud, Andrés Cuervo, manifestó que los casos de chagas en Arauquita, al parecer, es por causa de las aguas contaminadas. Bueno, es por primera vez que lo logramos identificar, la fuente se identificó como agua contaminada con la forma del parásito, presumimos que fue con heces o orina de un animal llamado rabi pelado, el zorrochucho de la familia Didélfido, que se conoce y se identifica como una fuente de infección de origen animal. Los funcionarios de la Unidad de Salud de Arauca en estos momentos se encuentran inspeccionando el área rural de Arauquita, donde se presentaron estos casos. Sí, en este momento estamos abordando el total de la comunidad de la zona rural de Arauquita, en la zona de la Esmeralda, haciendo visitas con el equipo de alimentos para explicar la manipulación adecuada de alimentos, el manejo adecuado del consumo de carne y de animales silvestres, que no es recomendado, pero su manipulación debe hacerse con mucho cuidado. La cocción de los alimentos debe estar por encima de 40 grados centígrados, siempre para lograr eliminar las formas del parásito que estén presentes en estos alimentos. Se van a iniciar unas campañas de fumigación, entrega de toldillos para aquellas personas que duerman en camas, que es el tipo de toldillo que tenemos, y un tamizaje a la totalidad de la población de las dos veredas en las que presentaron los casos. La Unidad de Salud está atento a los incrementos de casos de chagas en esta región del país. Claro que sí, estamos atentos sobre todo al incremento de casos. Para el caso, ya hablando de otro tema, el caso puntual de dengue, se tiene planeado toda la contingencia, se tienen a disposición los equipos y estamos prestos a atender cualquier incremento de casos de dengue, de zika o chingungunya que se presenten en el departamento. Uno de los síntomas de la enfermedad de chagas es fiebre muy leve en la persona. Bueno, el clave es la fiebre. La fiebre en un chagas agudo es una fiebre suave, superior a una semana. Entonces, eso es un punto clave. Y el dengue es una fiebre abrupta, muy fuerte, incapacitante. Esos son los dos puntos por los cuales nos estamos centrando para que los médicos puedan identificar los casos. Una de las recomendaciones que da la Unidad de Salud de Arauca es el lavado de tanques para evitar la propagación. El riesgo siempre está presente. Nosotros, la recomendación es siempre el lavado de tanques. Si tiene síntomas, acude a su médico. No se automediquen. No tengan inservibles. Con la lluvia siempre es lo mismo. Tenemos criaderos disponibles en nuestras viviendas, en centros comunitarios, en iglesias, en universidades, en colegios. Y siempre tenemos que abordar el control de estos criaderos que son potenciales para la producción de mosquitos que transmiten enfermedades. En el área rural del municipio de Arauquita se han detectado en los últimos días tres casos de chagas agudos.